Nunca reniegues de tus errores, porque de ellos lo has aprendido Con sentimiento, unidos con la música Ramiro Cruz, y su amor, amor juvenil Pachi, Susa Aracel, y los chicos gigantes del Saray Elegance, sentimiento y amor Maldita traición que me hace beber, que me hace llorar con sus engaños Que este dolor me obliga a tomar, me quiero matar por sus engaños Maldita traición que me hace beber, que me hace llorar con sus engaños Que este dolor me obliga a tomar, me quiero matar por sus engaños Que feo se siente, ver a tu mujer, a tu esposa En otros brazos Que feo se siente, ver a tu mujer, a tu esposa Con esa mierda ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! Así con elegancia, con calidad internacional ¡Y nos va a para Chile! Perú, Argentina Brasil Toda mi querida Bolivia ¡Bailando está! ¡Familia Cruz! 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 ¡Familia Cruz!